La declaratoria se expidió en la sesión del Consejo Cantonal, yo la ratifiqué, la firmé el día de ayer. La declaratoria se expidió en la sesión del Consejo Cantonal, yo la ratifiqué, la firmé el día de ayer. Que busca, entre otras cosas, que todos los organismos que tenemos que ver con las luchas contra el virus, unamos a fuerza. En lo que corresponde a la gestión municipal, se han reestructurado ocho planes específicos que llevarán a un mayor control de aglomeraciones en los locales que son más frecuentes. Por ejemplo, mercados, centros comerciales, los lugares de centros de venta de los comerciantes autónomos, las playas, los balnearios de agua dulce y otras medidas restrictivas, como por ejemplo, las caravanas políticas que van a ser muy controladas. Porque, de acuerdo a la evaluación que realizamos, el problema mayor se ha originado por los feriados. Carnaval, campaña electoral primera, elecciones del 7 de febrero. Y lo que nos preocupa es lo que se viene, nuevos feriados y la campaña electoral que está en curso, además de las elecciones del 11 de abril. Entonces, si el resultado de este incremento de la curva de contagio es producto de esas aglomeraciones, pues lo lógico es que no permitamos nuevas aglomeraciones. Vamos a ser muy estrictos con ello. Respecto a salud, nosotros hemos exigido, y anoche tuvimos una reunión vía Zoom con las autoridades del Gobierno Nacional, estuvo presente el señor Ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, estuvo el Secretario General de la Administración, Jorge Guate, y estuvo el Secretario de Presidencia, el abogado Nicolás Isován. Fuimos claros en el tema de que, además de la vacunación, que sí hay que hablar, lo primero que tenemos es que corregir los problemas, que en el caso de Puerto Viejo, porque yo no hablo de ningún cantón, es la provisión de medicinas e insumo en los hospitales. Está clarísimo que no se llega ni al 50% de lo que debían tener nuestros hospitales, y particularmente la medicina que se requiere para entubamiento, que para todos es conocido, hay prácticamente, no hay en estos centros hospitalarios. Segundo, y en eso tengo que ser radical, no se justifica que una vez que teníamos 40 camas en Puerto Viejo para atención de pacientes críticos, se la haya bajado a 35. El argumento que da la coordinación sonal o las autoridades de que no hay personal, no se justifica en el entendido, y así lo manifesté, de que ya el virus tiene más de un año en nuestra población. Entonces ya no debe haber mayores sorpresas. O sea, si hay una aglomeración, pues debemos saber cómo actuar. Entonces, esas situaciones nos conllevan a que decretar un estado de emergencia nos permita contratar de manera rápida y directa. Los procesos de contratación son engorrosos, y esto no implica que no va a haber los controles para la contratación. Nuestros órganos de control directos, que son el Consejo Municipal y la Contraloría General del Estado, harán los controles respectivos. Pero yo no puedo, por ejemplo, si necesito contratar el día de mañana 10 médicos, no puedo seguir un proceso que me puede tomar 15 días, un mes, dos meses. O sea, si lo necesitamos para mañana, porque esto es emergencia, para emergencia es, se necesita en la mañana y en la tarde tiene que estar la disponibilidad para poder ser efectivo. Uno de los puntos es eso. Por eso estamos poniendo disponibilidad de recursos municipales. Lo que sea necesario, inicialmente estamos para el tema de vacunación poniendo 265 mil dólares a disponibilidad del comité este que está manejando toda esta crisis. y lo que sea necesario. La salud de los portovejenses no tiene precio. El año pasado, ustedes conocen que invertimos muchísimos recursos para que la curva, porque siempre he señalado, lo importante aquí es que la curva no se haga exponencial. Contagios va a haber, siempre va a haber, porque es un virus complicado de evitar. Claro, señalo particularmente, en este momento cualquiera de ustedes puede estar dejando el virus aquí o cualquiera se puede estar llevando el virus que hay aquí. Y en el momento que vamos a comer, en el momento posiblemente podamos adquirirlo. Es complejo, pero el problema es cuando ya sobrepasa la capacidad de atención de los hospitales y produce muertes, como hemos visto en otras ciudades. Reconocieron que era una falta de respeto, estas tres autoridades sensibles reconocieron que era una falta de respeto de a quien dio la información, estuvo presente en esa reunión virtual el señor alcalde de Manta, el señor alcalde de Chone y todos coincidimos que eso era una falta de respeto, es decir, 400, 500 vacunas no tenían nada que ver con lo que nosotros tenemos estimado para la fase 1. La fase 1 para Puerto Viejo hasta el 20 de mayo debería ser aproximadamente 26.500 personas que tienen que estar vacunadas, 24.500 mayores a 65 años, 1.000 que corresponden a Fuerzas Armadas y Policía y aproximadamente 1.000 que es el personal municipal del Puerto Vial, cuerpo bombero, los que están en el barrio, en los que están en los puntos de arriba del botadero municipal, todo ese personal aproximadamente configura 26.500 que les he pedido. Entendemos, entendemos que las vacunas no van a llegar de golpe, pero también lo que hemos venido solicitando es que proporcionalmente, en función de cómo lleguen las vacunas, se vayan asignando a los territorios, es decir, que no se concentren en determinadas ciudades. Es nuestro reclamo, nuestro reclamo es que la vacunación es para ciudadanos ecuatorianos, sin importar la región donde estén ellos. Entonces, eso ya se llegó, los ministros fueron muy sensibles, entendieron que tenía que haber una mayor transparencia en la entrega de información, hoy día, yo el día de ayer envié ya al ministro de Salud el convenio firmado electrónicamente, esperamos que el día de hoy lo firme, y luego habrán los convenios específicos una vez que nos entreguen las proyecciones para cada territorio. ¿De qué estamos hablando? Si no tenemos una proyección bajo los dos parámetros, el número de personas que hay que vacunar en el territorio y la frecuencia con la que vayan llegando las vacunas al Ecuador, porque, insisto, 26.500, pero no le vamos a pedir que las 26.500 asignen a Puerto Rico, entendiendo que no van a llegar el millón y pico, los 3.600.000, 800.000 que están asignados para la primera fase en todo el Ecuador. Ha negado por dos ocasiones y ya no se puede, por eso es que el gobierno, y creo que acertadamente, ha buscado los municipios para que nosotros demos el apoyo. El apoyo, el estado de excepción siempre es limitar la circulación, mayores controles. Nosotros no podemos limitar la circulación porque no es competencia nuestra. Ojo, y una cosa importante que la ciudadanía debe entender, nosotros no podemos decretar toques de queda. Eso le corresponde al gobierno nacional, porque para el toque de queda se requiere también la participación activa de otros organismos que no están bajo nuestro control. que es lo que yo he dicho, incrementemos los controles. No se trata de poner más controles, toque de queda. Sí, nadie los controla, ¿qué pasa? Si el problema es de inconductas también. El problema es que usted encuentra personas libando en la calle, usted encuentra gente sin ningún control en los centros deportivos, por eso se los está cerrando. Es por eso que el COE ha dicho con claridad, esas flexibilidades que hubieron de hasta el 30% restaurantes, ¿se cerrarán si es que no colaboran? O sea, no queremos afectarlo, no le vamos a decir solo el 15%, sí, sigan con el 30%, pero en el momento que determinamos que una local en particular no está cumpliendo el protocolo y las disposiciones del COE, se sancionará con el cierre de ese local. Volveremos a los puestos de mando unificado. Si es que hay barrios donde no se puede controlar vía agentes municipales, pondremos los mandos unificados con la participación de Fuerzas Armadas, Policía Nacional y quien más sea necesario. Alcalde, volviendo al tema de vacunación, ¿hay una distribución clara de funciones? Respecto, por ejemplo, de una de las preocupaciones de los ciudadanos, ¿el listado debería llegar a los centros deportivos? Mire, a través de la CNT va a ser el contacto, ellos tienen en sus plataformas las personas que puedan ser vacunados, las van a contactar. Lo que anoche se dijo es que hay muchas personas que todavía no aceptan la vacunación. En ese contexto, pues, va a haber una cita otorgada. Nosotros lo que vamos a poner a disposición del Ministerio de Salud son la infraestructura física y de requerirlo médicos, enfermeros, ambulancias, todo lo que se requiera para que el proceso de vacunación se haga de manera ordenada y sí transparente. Ya en la etapa, está en Portal de Compras Público, eso está ya para adjudicación en los próximos días, no recuerdo en este momento cuándo es la fecha límite de adjudicación, me parece que en el mes de abril se adjudica, y de ahí ya corren los tiempos que están establecidos en la ley para que se construya esa edificación. Dejar aclarado que nosotros inauguraremos el mercado sin ese espacio, porque ese espacio no se va a complementar con lo que ya está ejecutado, más el equipamiento que corre en otros tiempos. ¿Y es verdad que se accedería a la parte trasera para los comerciantes de mariscos? Sí, los mercados de mariscos tendrán un espacio específico transitorio hasta que ellos puedan ocupar el edificio. ¿La inauguración cuándo sería? Yo estimo que en octubre sería una fecha adecuada, antes de eso vamos a hacer todos los protocolos que tienen que ver con distribución de espacios, el nuevo modelo de gestión que tiene que implementarse, porque tenemos que entender que no podemos seguir con las viejas prácticas que normalmente se han utilizado en el mercado, que tenemos que llevar a productos de calidad, buen servicio, precio justo. Eso tiene que cambiar. De lo contrario, el objetivo que se planteó de construir esa infraestructura para darle competitividad a estos comerciantes no va a surgir ningún efecto. ¿Qué se busca con esto? Que los dineros se queden en Porto Viejo, los beneficiarios son los comerciantes, no es el municipio. Si es que la clase media, que es la de mayor consumo, sigue concurriendo a los centros de servicio que no son de Porto Viejo, la plata se va a seguir yendo y evidentemente estos comerciantes de nuestro mercado seguirán teniendo un negocio de subsistencia, no les permitirá progresar. ¿Quieren progresar? Pues trabajen con calidad, vendan con precios justos, que haya, y eso nos vamos a proporcionar, seguridad, limpieza, eso nos encargamos nosotros. El equipamiento, entiendo que hay un oferente, lo están ya calificando y inmediatamente procedemos a entregar el anticipo. Entiendo que ya uno de los anticipos, no me acuerdo en este momento si llegó el anticipo para el equipamiento o llegó el anticipo para el mercado de mariscos. También hay que informarles que llegó el anticipo de 6.200.000 dólares para el centro comercial número uno. Sí, ya contamos con dos, de los dos proyectos estratégicos, que es el área de mariscos y el centro comercial autónomo, ya tenemos en las cuentas que fueron especialmente creadas para esos dos proyectos, ya tenemos los recursos en nuestras cuentas, eso nos da una seguridad total de la ejecución del proyecto, y estamos tranquilos por eso, son recursos que ya están aquí y que podemos contar con ellos para la tranquilidad de la ejecución de los mismos. Bueno, debemos entender que hay etapas precontractuales, hay etapas contractuales, hay incluso etapas anteriores de búsqueda de corrección de observaciones, estamos ya en las etapas finales, el día de hoy estamos recibiendo las ofertas o aperturando las ofertas del área de mariscos, eso es algo importante, ya estamos en la etapa final para poder adjudicar y contratar e iniciar este proyecto, y esperamos en los próximos días ya tener un ok final de los pliegos del centro comercial, esperamos también que eso ya inicie de manera inmediata, nosotros en el mes de junio, más o menos, estamos ya planificando el inicio de la ejecución de la obra de mariscos, y esperamos también un par de meses más ya iniciar la obra del centro comercial autónomo. También comentarles que el equipamiento, que es un proyecto importantísimo, también ya está en la etapa final, estamos ya en la etapa de adjudicación, y eso esperamos también que en las próximas semanas ya poder entregar los recursos y empezar también con esa obra. Bueno, la prioridad para nosotros siempre es la comodidad de los comerciantes, el desarrollo de ellos, y la búsqueda de infraestructuras modernas que permitan un mejor desarrollo de sus trabajos. La prioridad es el equipamiento, ya está en proceso de adjudicación, está también la prioridad de mariscos, para que sea de manera integral, obviamente hay una decisión del señor alcalde que una vez que esté el equipamiento se ingrese a la infraestructura, mientras tanto estaremos construyendo el área de mariscos, pero son prioridades, son prioridades y políticas del señor alcalde que estamos cumpliendo a cabalidad.